¡Aloja señoras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estoy aquí otro día más. Bueno, ya estoy, no, ya está más mal bien. Porque hoy vengo a acompañar y estoy muy contenta porque eso de grabar a las impresoras es un poco triste, la verdad. Así que hoy tenemos a la señora Silve, que también es peluda. Y ella escribe además todos los viernes en mi página web acerca de moda, que lo hace muy bien. Y... Sí, nada más, muy bien. Y luego también, pues ya la conocéis muchas de vosotras, es la señora María, que ella es maquilladora profesional. No, me río, porque la gente cuando me ha conocido a través de ella se piensa que soy una señora mayor. Claro, porque yo señora, le llamo a todo el mundo señora peluda y tal. En fin, la gente que no sabe de qué edad dirá, esto está loca. Claro, claro que se me viene a ser anciana. Hemos querido hacer una pequeña recopilación de productos de belleza y de maquillaje, que bueno, nos están encantando y queremos compartirlo con vosotras. Y vamos a empezar, si os parece. Bueno, a ver, en primer lugar yo quería recomendaros este producto. Es un champú seco de Moroccan Oil, que estoy absolutamente enamorada de él, porque ya sabéis que mi cuero cabelludo es bastante graso. Bueno, no tenéis por qué saberlo, pero ya os lo digo. Es bastante grasa y entonces es horrible porque me paso el día en la ducha, ¿no? Entonces de esta manera espacio un poco los lavados y aparte me gusta mucho porque le da un toque salvaje a mi pelo. Es como que lo aplico en las raíces. Sí que es verdad que deja un poquito de residuo, pero no pasa nada porque enseguida que lo trabajamos, lo peinamos, se elimina por completo y de verdad que me aguanta mucho más tiempo limpio y no sé, es maravilloso. ¿No os gusta los champús secos a vosotras? Yo es que he probado muchos, pero yo creo que me lo aplico mal, porque yo lo pongo muy cerca, me queda el pelo como a ella. En este caso, el producto favorito es un peeling de ácido glicólico. Es un sistema de dos pasos. Es muy sencillito y yo lo utilizo cada 15 días, semana y media, según como note mi piel. Entonces este producto solo lo utilizo en invierno, porque al ser un peeling de ácido glicólico hay que tener mucho cuidado. Con el sol, ¿qué hago? Poner el paso uno en un algodoncito y lo aplico por toda la cara. Lo dejo actuar entre 5 y 15 minutos. Y luego el segundo paso, también con otro algodoncito, lo que vamos a hacer es impregnarlo bien y retiramos el paso uno por todo el rostro. Pues el producto que yo voy a sacar viene a ser más o menos lo mismo, aunque hay una concentración mucho más bajita. O sea, que igual las que tengáis la piel más sensible o no reaccionéis también al ácido glicólico os puede ir mejor. Porque es lo que yo creo que en el 20. Sí, un 20%. Yo creo que ya acostumbrada al uso del ácido. O sea, que quizás para empezar, ese para mí no hay que utilizar. Es que lleva tres tipos de ácidos, lleva el glicólico, el láctico y el mánico, pero es que los tres juntos hacen un 5%, o sea que es muy poquita concentración y luego está combinado con opciones de frutas. Entonces es un peeling muy suave, se pone por la noche, no como un peeling normal, o sea, se pone rollo mascarilla. Es una capa densa. Entonces te lo dejas ahí absorber un poquito y ya te puedes acostar, es lo que hago yo. Bien, chicas, estas han sido las primeras recomendaciones de belleza y ahora vamos a ir con el maquillaje. La verdad es que a mí por lo menos me ha costado mucho de cantarme por dos, no sé, a vosotras. Sí. Yo tenía bastante claro. ¿Sí? Sí, sí. Guau, me ha costado un montón, he estado como dos horas mirando. Bueno, me decía, a ver, ¿qué elijo? ¿esto, lo otro? Bueno, en fin. No sé si la habéis probado vosotros, pero yo recomiendo sin duda la sombra Tribeca de Nabla. La técnica. Es una sombra muy versátil, es un color topo, el color topo, como dice ella, de fino color topo, entre marrón y gris, que además tiene un acabado como... Sí, morado también. Que yo la he utilizado en el pasado. Es una clienta con una base con un lápiz morado y quedaba súper bonita. Y te lo recomiendas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. He elegido esta máscara de pestañas, que es la que estoy utilizando una tras otra, tras otra, tras otra vez, y aunque utilice otras, siempre tengo esto. Mis pestañas son muy lisas y ni siquiera... Pero son tupidas, ¿verdad? Tienes bastante cantidad de pelo. Sí, sí, sí. Son estúpidas tupidas. Son un poco... Estúpidas. Pero que, yo creo que ahora que la estoy viendo aquí, es que tiene mucha cantidad de pelo, es muy peluda. Sí. Y lo de las más cerdas. Hay una máscara increíble y a ti por tu tipo de pelo... Sí, eso depende mucho de cada persona. Es corto. Y es el que tiene el cupillón con las cerdas de silicona. Sí, pero es como muy pequeñito. Me ha llamado la tensión. Sí, es que va muy bien más de casa a la raíz. Y entonces esto es una maravilla. O sea, es que no me falta ni reclutador. Simplemente a movimiento zig-zag no me las... O sea, que me las voy peinando con gracia y... ¿Sabes? No un poquito, sino desde la raíz y el movimiento ahí fuerte. Y aparte, a mí, perdona que te corte, que a mí me encantan las máscaras de pestañas. Como que puedes acercarte a sitios, a zonas más complicadas. Porque es que al final te acabas manchando toda la máscara... Sí, realmente es horrible. Que puedas dar producto en la raíz. En los extremos aquí del exterior, del interior... Qué genial. O sea, que... Qué guau. De maravilla. Bueno, yo vengo a hablar siguiendo el tema de ojos. No tanto de ojos, sino contorno de ojos. Es un corrector para las ojeras. El corrector lo podéis usar donde quieras, pero... Este, por la fórmula que tiene, a mí me cuesta más para la ojera. Porque es muy hidratante y muy uso. Es de la marca Bermedas, que sus productos son minerales, ¿vale? Entonces es un producto muy hidratante, muy luminoso. Yo lo he utilizado en la ojera. Para la piel va bien, pero por el tono que tiene me cuesta más para la ojera. O sea, es que tenemos un rollo. No reseca nada. Siempre marca algo de pliegues, porque es imposible que no marque nada. Los pliegues los vemos nosotras, por desgracia, ¿vale? No es que los hagan el corrector. Es una piel que se mueve mucho, tiene mucho movimiento, gesticular, reírse. Entonces es normal que siempre marque un poquito. Bueno, chicas, continuando con el maquillaje. Parece que hemos comido lengua y las tres, ¿no es? Pero bueno, es este labial mate de Nars en el tono cruella. Vamos a ver, si estoy buscando un rojo sexy, no sé, que realmente os cambie la expresión de la mirada, de todo, os lo recomiendo sin duda. Es un rojo, como os decía, oscuro, precioso, lo llevo puesto. De hecho, parezco otro, seguro que me veis más bella que nunca. Y no es que me haya hecho nada en especial, es el labial, de verdad. Creo que me voy a contar esto, que me estás sudando hasta la espalda. Y tú que lo recomiendas, Silvia. Pues también es otro labial mate, este en este caso es el labial líquido de Kat Von D y es en el tono Nosferatu. Es que es una maravilla para mí. ¿María no está tan de acuerdo conmigo? Este no sé si os pasa a vosotras, lo podéis dejar en comentarios. Claro, labios que le vamos a costar. Exacto, es que esto va bien, es como que a algunas personas les va bien, no les reseca, a otras de repente se les cuartea, a otras como a ella le va súper bien. Entonces, no sé si os pasa a vosotras. Por el tipo de, a lo mejor de labio, ¿no? Yo quizá, pues a lo mejor mi labio no es tan seco y la verdad que se queda bastante fijo el producto y además es que apenas lo retoco, simplemente aquí en lo que es la mucosa, es lo único que me voy retocando, vamos alrededor, nada. Y la verdad es que es un color súper bonito porque es un granate con una base... Voy a hablar de un polvo de sol de Too Faced, el chocolate que muchos lo conoceréis. Hay tres tonos, a la venta está el Big chocolate que es muy clarito, este que es el intermedio y luego el Dark chocolate. A mí este es el que más me gusta porque lo puedo modular a más claro, más oscuro y se ve en la piel. Entonces siempre lo que más busco cuando voy a comprar un polvo de sol es que el tono sea neutro y este tono me encanta, además lleva bien a prácticamente todo el mundo. El labio lo utilizo para todo, o sea, yo lo pongo como bronzer, ahora yo he puesto... Como sombra, ¿no? Te lo has puesto antes. De hecho, cuando voy rápido casi siempre puedes ganchar, la gente me pregunta, ¿qué sombra lleva si llevo esto? O sea, me lo pongo aquí... O sea, como bronzer, como sombra y ¿qué más? Y... pues yo qué sé yo, como sombra de transición también. O sea, una sombra de transición también. O sea, una sombra de transición... Polio, eso es sacarlo conmigo. Toma, te le vas a tonterías. Es que tiene el color ideal. Por eso para todo, me lo llevo lo que es en todo el PowerPoint, me he difumido un poquito un lápiz y ya está. Es lo que casi siempre lo llevo. ¿Pero está pañal? Sí, pero además con la misma brocha, no se va a tener que caer. Pero es de brocha. ¿Por qué es ese tono? Porque uno así más anaranjado. Claro, no. Yo creo que los tonos anaranjados. No, 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 esto es perfecto. Aparte, la textura también se difumina súper bien y ya se mate. Yo prefiero siempre que sea mate. Sí. Porque si quiero darle un toquecillo así satinado, lo mezclo con un poquito de iluminador. Pues muy interesante todo, chicas. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratito, que de eso se trata, ¿no? Para eso estamos aquí, para entretener. Y nada, muchísimas gracias por haber venido, porque hemos tenido que grabar el vídeo como cuatro veces. Sí, lo se ha notado, ¿no? Que es muy natural todo. Pero creo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Así que, bueno, no olvidéis hacer clic en me gusta, dejadme un comentario peludo. Y nada, que nos vemos muy pronto. Así que hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!